¡YEA! Muy buenas a todos señoritas, otro día más, otro vídeo más, Rainbow Six, Road to Diamond Ya estamos en Platino 1, a ver qué tal se nos da esto Bien, para jugar este mapa voy a cogerme IQ por las granadas Y por ver las cámaras, si tiran cámaras fuera, que este mapa a veces cuesta un infierno llegar al edificio con tantos piqueos y tanta leche Así que vamos a tener cuidado, mira, estos se conocen, los de mi equipo Y al equipo contrario, hay alguno que me suena, pero se flexió conmigo en otro vídeo Y Javichu, ¿me suena de qué muchacho? De algo me suena, no sé muy bien de qué, pero de algo me suena Bueno, el caso, vamos a darle Debemos localizar una bomba Y... a ver, Agnes, estaba en su equipo, bueno, lo que sea A ver qué tal se nos da esta partida Vale, la bomba es arriba Más o menos como imaginaba, tenemos un back que va a venir bien para abrir la trampilla Y así no voy a gastar ninguna granada en abrirla Y... voy a... Así puedo colar el dron arriba Poder entrar desde fumadores Cuidado porque aquí todavía no han reforzado, ¿eh? Todavía no han reforzado Ahora, ahora, están reforzando, vale Tienen un recluta Yo creo que parece que hay alguien aquí abajo que a lo mejor intenta el piqueito ¿Qué? No lo entendí muy bien qué dijo Las cámaras están rotas Hizo su trabajo Twitch Y vamos para arriba ahora Cuidado que no nos hagan un salto un poco extraño Y nos revienten a todos aquí arriba Vale, abre ahí Déjame echar un ojo Vale, aquí hay una cámara de Valkyria Están fumadores Bueno, eso es en el... No sé si es en el bar o... Hora de mover el dron Pincho Jagger Y Smough A ver, el problema del Jagger ahí es que me va a impedir quitar... Toma Quitar las baterías Si no puedo quitar las baterías Matarles No voy a hacer Venga Ya Venga Ya Y una polla ¿Hola? Tío, es que es de risa Es que tú ves la cámara de muerte Y es otra cosa totalmente diferente a lo que vi yo Yo vi que de repente giró y yo morí Y en su cámara se vio que se giró Me apuntó Avanzó y me mató Buenísima Vamos, vamos 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 Está... 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 Empieza... Empieza... Empieza mal esta partida ¿Qué hago en la puta, tío? Esto ha sido de pura... De risa ahora mismo De risa Necesitábamos un tache para quitar ese Jagger Si hubiese tenido... Le hubiese quitado los pinchos A lo mejor otra cosa hubiese... Hace pasado Por lo menos le quitábamos el Jagger Y podía meterle granada Vale, ya sabes dónde está ¿Qué intentas hacer? A ver Bueno, entrar por ahí no es mala idea Lo malo que estás jugando... La partida nos va a costar un poquito Porque estoy viendo que estamos jugando muy... Muy separados Vamos, compañero Tú puedes You can Que no lo mismo que tú, can Empieza mal esta partida para nosotros Ahí está el recluto de los cojones Bueno Pues hasta aquí esta ronda A ver qué tal lo hacemos en la defensa Bueno, con uno se carga a uno, a otro Pero de nada ha servido El caso He flipado con lo del smoke He flipado porque parecía que justo se da la vuelta Y me pegaba una bala perdida y me he reventado la cabeza Pero después miro la cámara de muerte Y ha sido otro rollo totalmente diferente Pero bueno, es lo que hay Vamos a coger Valkyria Vamos a poner la defensa de arriba Tenemos Rook Jagger Bueno, Rook ya no Castle Bundy Jagger El problema Yo creo que hay Varios de aquí que están jugando juntos Quizás hay alguno que están jugando juntos Y están hablando entre ellos Y bueno No se habla en el equipo Pero Mira viene bien Pillo No tengo mira yo No tengo mira Si no lo hubiese pillado yo Empiezan duro Empiezan duro Vale, voy a reforzar aquí la zona de fumadores Un par de tiritos a las ventanas Mítico para Ya sabéis Para escuchar si hacen rappel Ponen carga o cualquier tipo de cosa Cerramos aquí Cerramos aquí también Vale, esta ventana voy a abrir Porque quiero tirar una cámara afuera Voy a Llegar eso ahí Ahí tenemos Ahí rompo el drone Y Cámara afuera Y voy a hacer rappel Fijaos que apenas meten drones O sea Esos que los tienen fuera colocados De forma Estratégica Para Para controlar Si tiro cámara O Para usarlos todos ahora Y ese tipo de cosas Somos demasiada gente Fuera del mundo Voy a subirme yo No me gusta jugar en punto Pero bueno Si hay que hacerlo se hace Esa cámara que le tiré Le sirve bastante Así que guay Hay un tío que está metido en Este Jagger es una puta mierda Porque Te lo vendes a la ventana Ha roto el drone Está cerrado No me gusta nada Cómo se está planteando Esto sinceramente Pero nada Esto es una candidación Esto es una candidación Esto es aquí Esto es aquí Detonando Te he tenido que usar C4 para abrir Te he tenido que usar C4 para abrir O tenemos un castle Hostia tío Esta partida huele a follada En el centro Un blackbeard Un blackbeard Tío Buenísimo White está muerto White está muerto There she is Mark there She's going through the barbed wire She's going back Recargando Vale, matamos a esta Que se había cogido por aquí ¿Que dijo? Yo creo que van a venir Va a venir por el otro lado Cuidado, no asome Vaya ronda Vaya ronda Como la acabamos de Salvar Parecía muy complicada Muy, muy complicada Y la conseguimos salvar muy bien Muy bien Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo Es un niño creo Que coño Let's do it Hay que animarlos Hay que animarlos Y yo mientras voy a beber un poco de agua Vamos, vamos chavales Vamos, que esto lo podemos remontar Si jugamos juntitos Podemos hacerlo Se puede decir Debe usar el drone Debe usar el drone para localizar una bomba Porque Si jugamos Muy separado Es más complicado Tenemos que jugar un poquito más juntos O sea, para jugar separado Hay que entenderse bien Y estar hablando todo el rato Haría bien jugar un poco más Más juntos Así que vamos A ver, aquí en el restaurante no hay nadie Escalera al restaurante No parece haber nadie Vale, va No veo a nadie tampoco Vemos cámara Y ojo Vamos a hacer un poco de tiempo Pero si hay alguien piqueando esa burra Mierda, tío He piqueado dos Eso es un problema, tío Eso es una putada de las grandes, tío Es lo que os comentaba Este mapa tiene esa cosa Que a veces Se ponen a picar Por tanto El sitio es bastante complicado De controlarlo Más si no juegas bien coordinado Venga coño, que podemos hacerlo Ya vale, va, va, va Quita Un cigarro Vendido Un cigarro Vendido Un cigarro Un cigarro Cuidado, cuidado, cuidado Vale, está en el piano, justo Vendido Me dispara otro en el fondo ¿Te sentirás mejor? Jager es un A-bomb en el topo cerca de las ruedas Jager es en el sitio de A-bomb si está en el topo, no se ha dejado en el topo en el topo en la rueda de leer ¿Está avanzando el Jager? Vamos a ir con cuidado Esto es demasiado listo ¿Qué coño, tío? Yo lo vi pasar y muero instantáneo y ahí parece que para y me dispara Es que es acojonante ¿Cuánto ping tiene este tío? 40 de ping Esa es la explicación La diferencia de ping en esas cosas es lo que se nota Ya habéis visto como parecía que pasaba y yo moría instantáneo y en realidad el tío se pasó me vio, se paró y me disparó Tengo mucho ping también Bueno, va Esta ronda la perdemos otra vez 2-1 que se pone para ahí Esta partida es muy complicada va a estar muy complicada pero se puede ganar se puede ganar hay que tener cuidado con las picadas al principio que estamos empezando las rondas con uno menos es bastante complicado y hay gente que en el otro equipo que juega bastante bien gente que juega bastante bien Así que bueno nos toca ahora defender a nosotros en trenes voy a volver arriba a reforzar 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 las paredes de fumadores tenemos una caballera a ver si ahora podemos eh... defender sin morir nadie pronto vamos a ver si si podemos hacer una buena defensa a los 5 y... voy a beber agua estoy más seco de tanto hablar con el calor que está haciendo aquí te la... venga, va, va, va las partidas no están perdidas hasta que no sale ahí y... has perdido tonto el culo cuando ya sale eso dice bueno pues entonces ya ya se perdió ya ahí sí a ver es que no sé si ellos van a defender arriba o no vale, le refuerzo a esto tío tinta que sí va a defender arriba acaba con un mute así que... voy a tirar una cámara aquí dentro otra fuera y otra en principal vamos a tener controlado... esta zona a ver, dónde la puedo poner voy a poner aquí, ¿vale? ¿vale? la voy a poner aquí ya pasa más desapercibida a lo mejor llega tarde me la van a ver caer y esta... esta tiene su teoría de ponerse ahí porque... nadie mira aquí así, ¿vale? es más complicado me ha puesto los routers pero... me ha dejado solo aquí arriba eso no me mola efectivamente la de fuera me la vieron y me la rompieron vale, necesito... vale, mute cógeme tú eso me acaban de quitar el mute cigar o... red... red stairs cigar, cigar one cigar one one dead cigar, ivana one more, eh, one more vale, esta vez se lo hicimos bien si salimos disparando tenemos ahí esa ventajita no nos pueden hacer eso de... ¡oh! interrogasado vale, ¿ves? ahora... ahora tienen que perder se tienen que ir a tomar por culo están haciendo tiempo a que se les pase lo del interrogasado encima nos hemos llevado a otro y ahora... tiempo que han perdido ahora tienen que volver a avanzar cuando ya hemos podido ganar nuevas posiciones haces es grande está vivo uno de los atacantes vale, muerto sensor de latido activado no está aquí, parece no está aquí, parece no tiene una Space está en marcha Buenísima Nice, nice, nice Qué buena, qué buena, tío Qué buena Ahora toca cocina Esta es la defensa de los putos piqueos Hay que tener cuidado Aquí quizás me voy a coger un glass Voy a pillarme glass Sé que glass ahora no me gusta mucho Pero bueno, se necesita Blackbeard Blackbeard, blackbeard Aquí no necesitamos abrir una puta mierda, realmente Ahora hay que tener cuidado con los piques Eso sí, con las asomadas A los que me preguntéis qué es un pique Un pique es cuando asomas, ¿vale? No es asomar respondiendo a eso No, pique en general es asomar Piquear es asomar Como asomar para dispararle a alguien Lo que pasa es que cuando decimos cuidado con los piques Normalmente lo que estamos diciendo es cuidado con las asomadas Y si lo decimos aquí al principio Pues nos referimos a que asomen afuera Asomen al respawn, ¿vale? Después eso se llamaría spawn kill O sea, spawn pique Que es asomar al respawn 10 segundos y fuera Hay un poquito de explicación 5 segundos para la inserción Eh, va Ahí está, el primero saliendo Tirando cámara Que no sé dónde coño habrá caído la cámara Uno menos Vale, bien Lo hemos pillado ahí un poco despistado Esa era la cámara que había tirado Buenísimo ¡MEDIC! ¡El Xenax ya no está en las manos! ¡No! 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 Tenían que habernos cubierto ¡No! ¡No! Vamos a ver lo que necesitamos, cubre Right, right, termine Oh, nice, nice One more, one more One more Keep him Oh Your ass is mine You're fucking me I'm the 1993-1994 Iraqi Championship in the Iraqi Gaming Community Yeah boy Nice start Good job man, good job Thank you bro Hostia tu el guiri, vamos volando Ahora nosotros, a ver como coño defendemos esto Que esto siempre se complica Mira para esta viene bastante bien, así que alguien debería cogerla, yo no lo tengo Aseguren la zona y protejan las bombas Alambrada lista Voy a reforzar aquí detrás Y que ellos refuerzen como les de la gana en la zona principal Tengo que tirar las tres cámaras fuera Las tres Atención La posición de una bomba está comprometida Y voy a abrir todas las ventanas de arriba Para crear el típico El típico desconcierto ahí Uff, habrá gente arriba Estaban piqueando, ¿no? Vale, acabo de romper una cámara, por cierto Ventanas preparadas para saltar Porque este... Esto se va a jugar así, eh Esto se va a jugar así Los hostiles han encontrado una bomba Prepárense para marchar Cámara 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 No, 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 no Cuidado, chico WTF, Smoky just killed me, man Cuidado ¿Y ahora qué coño hacemos? ¿Qué coño me da? ¿Qué coño me da? ¿Qué coño me da? Matamos a otro ahí Ahora están tirando... Humo Hay que moverse porque nos pueden plantar fácil Tío, ¿en serio no muere? C4 C4 Remoto listo Queda el último agente aliado en pie ¡Budget Earth! Fak it down 1 v2 Estoy un poco fuck Joder, la tweet Qué dura es, tío Qué dura es Mira que le di, eh Y no se muere la hija de la gran puta Joder, a prórroga A prórroga Mala suerte Es que cayeron dos compañeros demasiado, demasiado rápido Así, no se puede Así es muy complicado Así es Muy, muy complicado Blizz De nuevo A ver, cabrones Un thatcher viene bien Vale, voy a decir Twitch Destroy Los jaggers Los jaggers Destruye los jaggers Así puedo meter las granadas Vale, a ver dónde coño es ahora Es arriba Es arriba, vuelve a ser arriba Joder La defensa Es que la defensa cocina es bastante complicada Es muy difícil de hacer A no ser que Se hable bien las cosas Y yo creo que teniendo mira Es obligado Poner una mira O sea, usar a mira en esa defensa 10 segundos para la inserción Es que no la tengo en esta cuenta Si no la hubiese cogido yo 5 segundos y fuera Vamos a decirle Lo estoy diciendo Coño Lo estoy diciendo Cabrón Joder La pobre A se está aportando Nada y menos Ahora con cuidado aquí Voy a ir con ellos No quiero hacerme el héroe Aquí no creo que haya ninguna cámara Hasta la ventana cerrada Así que Ah coño Que el Blitz tiene a un tío A ayudarle Mirar este pixel Este es buenísimo Para cuando se ponen a corretar por aquí Aquí Toma Se pide el héroe bien con la pipa Vamos a echar un ojo aquí arriba Sí, otra vez La rueda de la rueda Uno 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 de la rueda Tengo una Tengo una Tengo 180 Estaban atravesando ahí ¿Qué coño? Pero qué? Si por aquí había entrado todo mi puto equipo Yo no entendí Redding Joder No tengo otro drone Con tu pistola Just shoot me en la luz Con tu pistola Ok, otra Stay far Stay far Stay far Chiquito historia Para revivirlo aquí Con la tensión De si lo va a matar o no Y el sedas lo tenía yo Tío Que malo Me confié Porque como habían entrado por ahí Ahí no habrá nadie No me di cuenta Donde lo mató el Jägger Me lo estaban diciendo Pero es que no sabía Donde era eso Es que solo con los putos piqueos Es que es lo que nos están ganando Con piquear fuera Todo el rato Todo el puto rato Se nos complica Se nos complica Tenemos que hacer la defensa Y el siguiente ataque Sí o sí Porque si no Talos La única partida Que he perdido Del Road to the Diamond Fue En este mapa también El café Así que Uff Ahí, ahí La maldición de café Quedan 15 segundos Otra vez perdiendo tiempo Tío Faltan 10 segundos Los ataques estamos apestando La defensa más o menos Pero los ataques Apestamos A cabra sudada Y es lo que nos está pasando Es lo que estamos perdiendo Tiempo agotado ¿Qué hace? Es que no entiendo ¿Por qué no? ¿Por qué no lo intenta? Mira, mira, mira Qué tonto el habichu ese, eh Como le está diciendo Que 5 de 2 Mejor puntuación Que 5 de 3 Porque se quedó ahí aguantando Vamos, vamos, vamos Venga Tenemos que hacer esta, tío Tenemos que hacerla No, no podemos perder No podemos perder No Aseguren las bombas Vamos Aquí se está Ya se están echando mierda, tío Se están echando mierda A los sacos, tío Joder, tío Ya, ya empiezan los piques Y seguimos sin mira A ver, caballeros Tenemos que ganar Céntrense, eh Céntrense Los atacantes han localizado Una bomba Cierro La voy a dejar así La voy a colocar aquí Vamos a ver Vale, ya sabemos Por dónde salen Salen todos por ahí, es más Por ahí no puedo saltar Qué pena Paso de vuelta Protegido ¿Tú crees que de ahí Le puedo tirar una clemo? Tengo una clemo No Soy 4, bueno Hostia, me vieron la cámara Vale, ahora necesitaré Un poco de ayuda De los colegas Estoy en una posición Un poco arriesgada ¿Vale? Porque como me vean Esto se atraviesa Y estoy lose Como haya una La claraboya Yo de aquí Ya no salgo Así que espero Que me ayuden Vamos a aguantar un poquito Un poquito aquí Acá han de meter un dron Que no me ha visto, eh Si me habían visto Si me habían visto O no sé O este tío Es muy listo Digo yo Que me habría visto ¿De dónde muriste? Seagr No lo sé Es que Eso Un poco raro eso Tuvo que haberme visto Con un dron o algo Si no, no lo entiendo, eh Pero es que los drones Que pasaron No me vieron O sea, no entiendo Muy bien Lo que acaba de hacer Ese tío O fue intuición Nada más O qué sé yo Pero es que no había Ni metido ruido O sea, no No lo entiendo No lo entiendo Muy bien ¡Vale, equipo! Vale, buena, buena Igualado Igualado Vamos, vamos Que podíais hacerla Que podíais hacerla A ver, todavía está La cámara principal La normal Tengo que ir a través de la Sí, vale Vale Oh, ese puto Blackbeard De los cojones Blackbeard es injured Sí, aquí Blackbeard es injured Él está en la hallway Uno es injured Uno bar, uno bar Uno bar, el sledge Inbar He's in the bar ¡Night! ¡Bien! ¡Vamos! Tenemos que hacer Un puto ataque De mierda ¡Coño! ¡Uno solo! Ahí está Buenísima Este tío Es una roca Aquí con el doctor Súper jodido Moverlo, eh Good job, man Good job No sé cómo Blitz es que no me convence Una puta mierda Tío, para atacar trenes Cogete un Blackbeard Y ponte la ventana Pero no te cojas a Blitz, cabrón Debe usar el dron Para localizar una bomba ¿Qué? Mi música fue mal Estamos jugando con una chica Está bien Cuanto más chicas jueguen Mejor Van de ir reforzando Ahí arriba Vamos a dejar un dron Por aquí Me tiré ¿Aguien me vio? Joder Él nota, eh El sentido arácnido A cuyo pase Drone Drone Eh, eh Drone Cuidado con los piqueitos Banding Sigurds Posición Y desactivenla Hay que recuperar El Sedax El Sedax Ha sido recuperado Supongo que le habrá roto la cámara Vale No tiene No tiene Valkyrie ahora, eh Así que eso nos va a venir bien Nos va a venir bien Porque así que no hay que estar tenso Con las putas cámaras Vale ¿Estoy viendo el dron de Twitch o son cosas mías? No, este es el de Iván Y lo veo con Me estoy rayando No, si es el de Twitch ¿Qué coño? Esto se me ha weado, tío ¿What? Puedo ver el puto dron de Twitch Por la cara ¿Qué os parece? No entregar nada Para quitar pincho Este va a saltar, eh No, no Va a saltar no Le saltó ya Quiero suponer Que esto está limpio No One cigar One cigar ¿Qué están cigarros? Coño, venid Se nos complicamos Sío Que besoin欸 Plane un cam para yo En las pardillas o cerca um coño ¿Están aquí? ¡Los está! Creo que vino Espere un camp Un arma deileri Ok, morto el Rook Por eso le bajamos Ok, ahí ya me están devolviendo los tiros No, Gitana, 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 Gitana! ¿Qué puedo hacer? ¿Que hiciste? Estoy jodido Oh no, 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 no ¡Fuuuck! Es que se movió, tenía que haber seguido plantando tío ¡Nooo! ¡Nooo! Es que se movió, no es que! No es mi culpa. No es mi culpa. No es mi puta culpa. Es que, claro. Mierda. Y bajamos a Platino de otra vez. ¡No! ¡No! Mierda. Coño, ¿cuánto me quitaron? 82 puntos. Estoy a nada de volver a subir a la siguiente partida. Bueno, señores. Si os ha gustado el vídeo, dale a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo, pájaro. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!